Dime La carta dejó, sin decirme por qué, le entregó y se marchó Después que la lea sea bueno o malo, cuenta conmigo sin ningún temor Después que la lea sea bueno o malo, cuenta conmigo sin ningún temor Escucha mi amigo, ya la carta vi, tú no te malgritas porque ya se marchó Dicen que por ti ya no siente más amor, que otro te llegó y su vida entregó Dicen que por ti ya no siente más amor, que otro te llegó y su vida entregó Dime, dime, ¿dónde está? Se marchó, ¿qué fue lo que pasó? Dime mi vale, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Que se fue y me negó Dolores, mi amigo, se reputa el dolor, que salga el ángel, que rompe el corazón Vamos a la boquilla, tomaremos buen ron, ya no la pienses más, que ya fue quien perdió Vamos a la boquilla, tomaremos buen ron, ya no la pienses más, que ya fue quien perdió Cuidado muy Cuidado muy Si caíste en la cuerda foa, ya no hay quien te coja Si caíste en la cuerda foa, ya no hay quien te coja No, que te perdone yo, que te perdone 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 yo No, que te perdone yo, que te perdone yo, que te perdone yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!